Tercero al cuarto, tres cuerpos. Tiempo empleado, un minuto trece segundos con cuarenta y cinco centésimas. Largaron la undécima carrera sobre mil doscientos metros. Parten con desventaja once y catorce. Al tiempo que en la punta hay lucha. Entre seis y ocho que se le va a sumar por fuera. Por los palos queda el cuatro. A un cuerpo en medio de estos avanza abierto el siete. Por los palos el cinco. Más atrás el nueve y quince. El tres. Están llegando ya al palo de marcatorio de los ochocientos metros. El número ocho. Ahora con tres cuerpos de ventaja sobre el competidor número cinco que avanza en busca del segundo lugar. Por dentro queda el seis. Más atrás el cuatro. Luego lo hace el siete. Más atrás avanza el competidor número quince. En los seiscientos. El ocho. Con cuatro cuerpos de ventaja sobre cinco y seis que disputan el segundo lugar. Más atrás el cuatro. Luego lo hace el siete. El quince. El diez. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo hacen en estos momentos. Últimos cuatrocientos metros para el disco. El número ocho en la vanguardia. Por los palos el cuatro. Desde el fondo el cinco. El siete. El seis. Por los palos lo hace el competidor número uno. Últimos doscientos cincuenta metros. En la vanguardia el número ocho. En su persecución el cuatro. El cuatro que abre y sale a buscarlo. Por los palos avanza rápidamente el siete. Más atrás el cinco. El seis. El dos y el quince. Últimos ochenta metros. Resiste el ocho en la punta. Hasta el embate del cuatro. Van a cruzar. Ocho. Con ventaja sobre el cuatro. Más atrás el siete. Y cruzaron el disco. Dividendos de undécima carrera. A ganador por el número ocho. Veintisiete con ochenta y cinco.